Marruecos ha violado el cese del fuego suscrito en los acuerdos de paz entre el Frente Polisario y Marruecos bajo los auspicios de Naciones Unidas y de la Unión Africana de una manera deliberada y brutal y por lo tanto ha puesto fin con esta violación al atacar en territorio liberado bajo control del Frente Polisario a civiles saharauis en la brecha de El Guerguerat. En Marruecos, por tanto, el que ha violado el acto del fuego y en la práctica, como bien ha señalado el presidente saharaui, Brahim Galí, el Arras, secretario general del Frente Polisario, ha puesto fin a los acuerdos de cese del fuego. Marruecos, con sus aliados que lo protegen, el gobierno neocolonial de Macron francés y el imperialismo de la administración de Donald Trump en el Consejo de Seguridad, hace poco había impuesto una ampliación del mandato de la MINURSO, Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, sin darle atribuciones ninguna para cumplir justamente lo central de estos acuerdos, que es la realización de un referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui. Y por lo tanto, la violación unilateral del cese del fuego por parte de Marruecos no solo ha tenido una respuesta en defensa de la población saharaui brutalmente atacada en territorio bajo control saharaui, por lo tanto, que se violó los acuerdos, sino que tiene una respuesta no solo de autodefensa, sino que es una respuesta por la dignidad del pueblo saharaui para reconquistar su propio derecho a la autodeterminación, ya que se cumplan los acuerdos a que la ONU juegue un mandato de verdad y no siga siendo impotente en favor del estatus quo y, por tanto, en favor de Marruecos. Esto es lo que está en juego. Y por eso ha recibido el Frente Polisario la solidaridad de toda América Latina, del Caribe, de las asociaciones, de solidaridad del Foro de Sao Paulo y de todos los sectores democráticos latinoamericanos en su legítima defensa.